¡Suscríbete! Parece que Shinra iba a hacerle algo a la placa del sector 7 para aplastar a Avalancha y con ello a toda la ciudad Así que se viene una parte que yo creo que va a ser larga y bastante, bastante importante Vamos a cargar la partida, vamos a ver exactamente donde lo dejé Que yo recuerdo fue justo antes de las escaleras para subir a la salida de las alcantarías Así que, capítulo 11, malos presagios, yo creía que estaba en el día todavía Cementerio 3, sección D del patio secundario Vamos a cargar la partida y vamos a ver por qué esta parte va a ser jodidamente importante si no lo han cambiado demasiado Los trenes de mercancías que en su día transportaron materias para la construcción de míticas Se encuentran abandonados en las cocheas ferroviarias conocidas popularmente como el cementerio de trenes Existen inquietantes leyendas urbanas acerca de este lugar Inspiradas quizá por las corrientes de aire que sirvan por los antiguos vagones y no me ha dado tiempo a leer el resto Ahí está, la salida de la... o sea, la entrada de la alcantarilla Justo salimos y estábamos de camino a ver si se ve por aquí Creo que está justo detrás de este contenedor A la placa del sector, que debería estar justo ahí Así que... no recuerdo si llegué a utilizar el banco o la... la tienda de pociones El banco se ve que sí porque los tengo todos a topa de vida Pero igual voy a... Voy a ver si hay algo nuevo para comprar por aquí Alguna oferta de algo, a ver si me falta algo quizá Tengo siete colas de fénix En capítulos anteriores estuve gastando bastante dinero Sobre todo con la madame en su tienda de masajes y demás Igual... Yo que sé, voy a redondear en ocho por si acaso Porque creo que se va a venir algo... Algo bastante jodido No lo sé en el remake, como ya digo Ultra pociones 16 Creo que voy bien de... De toda esa movida Vale, tenemos la vía a tope Tenemos los objetos más o menos yo creo que vamos a necesitar Así que vamos a explorar esta zona Lo dejé justo sin... sin haber mirado absolutamente nada Así que... Todo esto va a ser jodidamente... Nuevo para mí Y a ver cuánto lo han cambiado Así que bueno, parece que el único camino va a ser subir por aquí Vamos a ver Vamos a ver en el remake cómo es... Podemos perdernos Se ve todo bien, se ve Justo ahí Ok, dirígete hacia la luz Es la misión que nos han dado Y nos han dicho que nos vamos a orientar mejor Si vamos hacia las luces O sea que... Esto parece que... Simplemente va a ser... Supongo que habrá algo de exploración Pero... Vamos a ver qué nos comentan por aquí Pero las historias que cuentan Fantasmas, vale Importante Creo que el croma está funcionando un poco mal por esta parte de aquí Vale, sí intentaré solucionar eso porque siempre me falla un poquito por ahí Vale, vamos a... Echarle un ojo... Vale, es que no hay otro camino O sea, más adelante tiene que haber alguna bifurcación o alguna movida Porque... Por aquí yo recuerdo... Recuerdo cosas de la original, lo voy a dejar así Vale, vamos a continuar avanzando Nos han dicho que... Que hay leyendas sobre que hay fantasmas La gente que se pierde aquí nunca vuelve y demás Así que vamos a ver... Se supone que tengo que... Eh... Seguir las luces por lo que me han dicho al principio Pero yo voy a explorar todo Obviamente... Vaya, unas toques de ratas que son... Está altísimo O yo lo tengo altísimo en mis cascos Son enemigos... Jodidamente débiles Nos han durado unos segundos Vale, vamos a investigar Porque... Si no recuerdo yo mal Vale, obviamente va a ser todo diferente Pero yo voy a investigar por si acaso De momento ya no solo hemos encontrado cajitas con ultrapoción y hierba del eco Así que eso está de puta madre Ah, esto no tiene nada Parece que simplemente había esas cajas y poco más Y se puede subir por aquí, vale Yo hubiera continuado por la luz Porque era lo que me estaban diciendo al principio Pero... Ah, voy a subir primero por aquí Porque esto parece que va a ser secundario Quizá me pueda llevar alguna materia O alguna caja O a la siguiente zona Por lo que estoy viendo Porque esto es como para pasar a la siguiente zona Mmm... Esto parece camino principal Así que voy a mirar primero dentro del vagón A ver si hubiera algo Ah... Porque eso parece... Parece zona principal por aquí A ver la puta si se me ha encajado Ahí Vale, vamos a echarle un ojo por aquí A ver que... Es que esto lleva a otra zona amplia Parece principal también El mando me está funcionando como muy mal Por algún motivo Hostia, cajas llenas de manos Son cajas de las de... Que yo creo que se pueden romper Tiene una medalla Moguri Vale, importante eso Ah... Ok Vamos a ver porque la zona parece bastante... Bastante chunga Nos habían dicho que fuéramos hacia las luces Así que yo estoy yendo hacia las luces Pero... No me quiero dejar nada Y el otro camino parecía interesante Uh... Vamos a ver esto Vamos a ver esto Porque hemos obtenido un bastón de Mitrilo Esto es un arma de Aeris Si no me equivoco Ah... Aquí está Bastón de Mitrilo Bastón de Mitrilo Que según cuentan Fue el favorito de un hechicero legendario Habilidad Veredicto Fulminante Dispara un radio mágico Que consume dos segmentos De la barra BTC E infringe aún más daño adicional Si el enemigo está vulnerable Golpea a un enemigo vulnerable Mediante esta nobilidad Aumenta la precia con el arma O sea que simplemente cambiamos a Aeris Cuando un enemigo está vulnerable Le golpeamos Y aumentaremos la pericia del arma Y aprenderemos la habilidad Y por lo que estoy viendo ahí La animación parece que mola bastante Vamos a... A equiparlo Yo creo No, no quería hacer esto Aunque de hecho Siempre estoy diciendo Que ya lo dejaré para luego Lo de las mejoras en las armas Y nunca lo hago Así que... Yo que sé Vamos a mejorar todo esto Equipamiento y materia Y vamos a... A cambiar el bastón de plata Por el bastón de Mitrilo Que me baja el ataque físico Pero bueno Me sube un montonazo la magia Y me sube los PM Con la mejora que le hemos metido antes Aprovechando Aprovechando Voy a ver si aprendí La habilidad de este arma Que yo creo que sí No, 80% Vale, pues no voy a mejorar este arma Porque luego equiparé otra Para seguir aprendiendo habilidades La demoledora Creo que sí que aprendí la habilidad Parece 0% Golpear a un enemigo vulnerable Me he intentado la habilidad Ah, vale Cuando vea a un enemigo vulnerable Tengo que hacer ¿Cómo era? ¿Cómo era? ¿Cómo era? El fin de la eternidad Ok, vale Pues vamos a dejar la demoledora Yo creía que había aprendido esa habilidad Pero bueno Y en equipamiento y materia Con el arma nuevo de Aeris He visto que le he mejorado Para tener más espacios de materia Así que Vamos a ir haciendo crecer Alguna de las materias que tenga por aquí No me voy a parar mucho A mirarlo Reducen un 25% la duración De los estados perjudiciales Esto puede estar bien Hacerlo crecer Y lo vamos a poner con cualquier cosa Porque habrá enemigos A los que me interese robar Y de hecho Me interesa analizar a los enemigos Que no lo estoy haciendo Así que Vale, por aquí Ya parece que hemos investigado Esta Parte más o menos La cámara se va un montón Creo que es cosa del mando Como he dicho Pero vamos Está funcionando muy mal Y a veces ni siquiera gira Vale, esto si que era Camino secundario Así que vamos por el otro lado Aún así Me estaba perdiendo Ese arma De Aeris Así que hemos hecho bien En venir por aquí Vamos a ver Porque Tiene que venirse algo Bastante Bastante importante Vamos a bajar por aquí Y vamos a ver De hecho Nos habían dicho Que había fantasmas A ver si me encuentro Alguno de esos fantasmas Por aquí Vale Parece que no hay nada En los alrededores Ok, vale Ah No deja de mirar a la puerta Pero yo quiero romper Estas cajas No me deja usar la espada Tampoco Me van a obligar A ir directamente Ok Vamos a Seguro que abro la puerta Y salen un montón De fantasmas enemigos No fantasmas Pero Vamos a Analizar a estos enemigos Atenazador Se llama Vale Tenemos Habilidad Análisis Que Si no Si no lo hago ahora Nunca me acuerdo De cara a la misión Análisis Estrategico No disponible Y nada que robar Interesante Así que vamos a matarlos Directamente Si no lo hago Justo ahora que me ha acordado No voy a hacer la misión Nunca Así que Hostia Se me ha ido Así que vamos a Hacerlo mientras me acuerde Historia principal Abre la puerta Pero antes A ver que dice Una voz infantil Entonces son fantasmas Vamos a Vamos a entrar Vamos a entrar A ver que pasa por aquí Porque parece que Habían sido Enemigos normales Pero nos han comentado Que por aquí había fantasmas Así que Mucho cuidado Y vamos a A mirar esto bien Vamos a mirar esto bien Vale Seguimos avanzando Por el cementerio Trenes Más cajitas Cajitas con las manos Estas tochungas Me da Y una hierba Y una hierba De leco Vale Podemos controlar Por la izquierda Por aquí No parece que haya Nada más Vamos a ver Vamos a ver Que hay por aquí Porque Lo están ambientando Todo chungo Ahí Lo están ambientando Todo chungo Y seguro Que va a haber Algo Interesante Vale Tenemos que atravesar Voy a ir mirando Hacia afuera Por si acaso No me dejan mirar Hacia afuera Vale Pues voy a echarle Un trago de agua De mientras Parece un pasillo A largo ¿He visto Mientras bebía ¿Habéis visto Eso que se movía En círculos Por la ventana Hemos visto Un fantasma Ahí Hemos visto Un fantasma De un puto extraño Vamos a ver Ah seguro Que al salir Me asustaron Al salir Del pasillo O del propio vagón Porque me están Enfocando Ah vale No Era simplemente La salida De la animación Esta De atravesar esto Vale Vamos a mirarlo todo No me quiero dejar Nada Por si acaso Yo había visto Una luz Flotando Pero ahora No se ve Nada What the fuck Vale Un montón de manos Salgo en el suelo Eh Se mueve Demasiado la cámara Vale Toxic ratas Estos enemigos Toxic ratas Y atenazables Nada Enemigos fáciles Espera La sesgadora Vamos a cambiar A Airis Y Demasiado fácil Vamos a ver Las marcas En el suelo Porque Si que se me mueve Mucho la cámara Está como mal calibrado O algo Está Está el mando Bastante mal Son como dibujos Hechos por un niño Pequeño Y había dicho Airis Que escuchaba La voz de un niño Si que se mueve Solo la cámara F A ver Vamos a ver Esto Si que parecen dibujos Como hechos por un niño Y demás Pero Este polvo Moradito Totsungo Y demás Y la luz Que he visto flotando Antes Un poco Un poco extraño Todo Luego las marcas De manos Todo Todo muy Muy jodido Vamos a ver Porque había Para entrar por aquí No se cual Será el camino secundario De hecho A que Airis Y Tifa Estén ahí arriba Me indica Que eso Va a ser Mayoritariamente Principal Seguro Así que Voy a mirar Dentro del vagón Por si acá Hubiera algún Objetillo Por aquí Y ahí lo tenemos Está clarísimo Bueno Abro el cofre Has tenido un gil Un gil Groundway Si Ya sé que es El camino equivocado Pero Hostias Que me lo digan Fantasmas Es un poco Todo chungo Me han puesto un gil Solo para Está curioso Está curioso eso Vale Vamos a ir con Tifa y Airis A ver si Encontramos Algo más Por aquí Y yo creo que Vamos a ir directamente Ya a la placa Pero se me había olvidado Este cementerio de tres En el otro capítulo Así que Vamos a ver Cuán Cuán largo es Y Porque debería Vale A ver Que pasa por aquí What? Hostias Me no me ha avanzado Demasiado Me han caído Justo en la cara Vale Vamos a cargar BTC Y Espiral Esesgadora Ahí estamos Uno menos Travel up Para Cloud Que se queda Bastante aturdido Mierda Vamos a liberarlo Con Con Tifa Me había enganchado Ahí el hijoputa Vale Vamos a hacer Taconazo Y Espiral Esesgadora Para Eliminar Ya a los que crean Que solo quedaba Este Pero bueno Así que Vamos a seguir Investigando De momento Los enemigos De por aquí Bastante Bastante Flojuchos No demasiado Fuertes Así que Vamos a ver De hecho No recuerdo Si llegué A mejorar El arma De Cloud Creo que Mejoré La anterior No Si que la mejoré Si que la mejoré Vale Había caído Ahora Digo Ya que me falta Por aprender La skill De este arma Voy a mejorarla Porque voy a estar Un rato Con ella Así que Bueno Vamos a Romper todo esto A recuperar PM Ultra Poción Ok Y aquí se bifurca Un poco el camino Pero el objetivo Un poco putada Lo del minimapa Porque me indican Que el objetivo Está por ahí Y yo ya sé Donde tengo que ir Debería quitarlo Pero bueno No debería ni siquiera existir Eso es a lo que voy Tenemos una materia Y algo me dice Que va a ser Una troleada Ya hemos tenido Cofre troleada A ver si esta materia En cuanto la coge Me va a pasar algo También Materia vigorizante Y no hay troleada Ok La materia vigorizante Creo que me subía A la vida máxima Vamos a echarle un ojo Revidencia Guardia Provocación Primeros auxilios Tomatúrgica Vigorizante Aumenta la vitalidad máxima En un 10% Y tengo 3 de ellas De hecho Esta materia Se llamaba Superpeje En el original Y era una materia Que yo he utilizado Muchísimo Debería estar Subiéndolas Debería estar Subiéndolas Porque luego Quizás más adelante Me puedan servir Bastante Así que Y voy a Quitarme La materia de curación Voy a dejar Solo la de Eris Si matan a Eris Estaré bastante Efe Pero bueno Y vamos a llevar Las materias vigorizantes Porque me interesa Que suban Vale Vamos a buscar Por aquí Vamos a ir Al objetivo principal Y nos habían dicho Muchos de fantasmas Pero no los estoy viendo Cara a cara O no los estoy viendo Como enemigos No los estoy viendo Como enemigos Que es lo que a mi Me interesa A ver A ver si tenemos Algún combate Contra algún fantasma Tochungo Igual me lo ponen Como boss Porque de hecho En capítulos anteriores En un enemigo Que era la casa Esa suicida Nos la pusieron Como boss Del coliseo La casa infernal Se me va Así que Igual me ponerá Todos los fantasmas Ahí de De boss Tochungo Vamos a ver Porque Parece que aquí va Ah no Hay una pequeña Plataforma Voy a echar un trago De mientras Estamos muy cerca Al objetivo 37 metros Se siguen riendo Los fantasmas Nos están vacilando Que flipa Nos están troleando Pero bien Ok Más marcas Vamos Vamos Creo que ponía O sea Bueno Más o menos Parece una invitación Tiene que El final de esto Tiene que acabar Con un boss fantasma O algo Oriéntate en tus alrededores Ok Esto tiene que acabar Con un boss fantasma O algo Un boss Que no Estaría En el original De ser así Vale Tenemos aquí La puerta Que parece Que lleva El 107 Vamos a Investigar Porque esas dos Ultra pociones No No se cogen Solas Vale Nada más por aquí Vamos a echarle un ojo Bastante O sea Si los dibujos No fueran tan Bonitos Entre comillas Sería Bastante creepy Esto Vamos a ver Esto Opino que pinta mal La cosa Vamos a ver A Eris se la suda Pero No 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 me dices nada, no me digas nada. No me digas nada. No me digas nada. No me digas nada. O me han engañado los ojos O he visto como que subían un escalón sin moverse What the fuck Ah, ok, vamos a pasar por aquí Cruza las cocheras Cocheras ferroviarias abandonadas No pinta bien la cosa What? Si que había algo al fondo Iris se va sin miedo Mientras Tifa me espera a mi Yo voy a investigar, así que si Se come un fantasma a Iris, pues mala suerte A ver de espera a que investigara de todo Ah, porque Vale, no va a haber nada, ¿no? Ahí estoy viendo otra vez Esas bolas de luz brillantes Que las había visto antes Vamos a ver Hostia, que chunda Es el fantasma de un niño muerto Los dibujos eran Eran como muy de crío Y habían dicho que se oían voces de niños Pero no Era un puto enemigo What? Y a Iris sabe ¿A Iris sabe algo? Vale, ok Y por fin Tenemos enemigos fantasma Los cuales Supongo que van a ser bastante Vulnerables Ahora son inmunes Vulnerables a la magia Supongo Se me va el El joystick No sé por qué Vamos a hacer análisis Y el mando es nuevo No debería funcionar mal Vamos a analizarlo Reacciona los ataques físicos Con escudo Y a los mágicos Con espejo Yo creía que iba a ser débil a la magia Pero si le hago ataques mágicos Se tira espejo Y me va a devolver El ataque mágico Interesante Se recomienda usar ataques mágicos Cuando esté protegido por escudo Y viceversa Ok Tiene para robar un turbo Ether Si, tuviera la materia de robo Pero ya no la tengo What the fuck Mete Piros Bastante Interesantes Vale, vamos a hacer Campo mágico Tiene bastante vida el enemigo De hecho Lo hemos perdido de vista What the fuck Aquí Campo mágico Y Vamos a tirarle No sé qué quiere decir El El icono que está al lado De electro más Ahora mismo Ah, bueno Que la tengo equipada Con la magia de La materia Todos Del original No recuerdo cómo se llama Así que hará Daño en área Vale, no le he quitado mucho Ahora se supone que Tiene escudo Escudo puesto Ah, debería tirar ese espejo Si le hago Otro hechizo O es El contrataque con Piro El efecto que ha hecho Yo diría que Bueno Está vulnerable Y de hecho hemos completado Una misión secundaria Y cuando está vulnerable Tengo que tirarle Ah No tengo la WBTC Ah, no Sí, sí que la tengo Tengo que tirarle la habilidad De Veredicto Fulminante Para aprenderla Así que Medito Fulminante Acabamos con el enemigo Y ha aumentado la pericia Con el arma Así que vamos a ver Este fantasma era malo Pero el El niño parece bueno Y Claes está Bastante bojeado Normal Pero esto no parecía malo Vale, ahora sí que se va a liar Va a venir un gigafantasma O algo así Nos van a tirar el tren El vagón entero Nos van a tirar el vagón entero En la cabeza O sea O sea Demasiado tarde vas a huir tú Se veía venir desde hace como Veinte segundos Pero Pero ok Te gusta Esquivar todo al límite Como si fuera una película Aquí Un poquito guapa Vale, ok No lo tengo justa O sea No tengo Problema Más bien Vale Parece que va a continuar la zona Esa tiene que buscar otro camino Parece que este cementerio de trenes Va a continuar Yo creía que iba a ser más corto Pero Va a continuar Bastante rato más Yo solo espero que haya un boss Al final de Vale Solo espero que haya un boss Al final de todo esto Que haya un boss Fantasma súper chungo Porque De hecho O O muchísimos fantasmas Que pueden haber sido Los que han movido el vagón Porque el crío parecía bueno El fantasma Niño Chungo Vale Creo que me voy a tirar Una poción Simplemente para no estar en rojo Porque se ve la pantalla ¿Vale? Y luego intentaré curarme con Tengo que recordar que Clouds ya no tienen Magia de curación Así que Lo haré con Iris Debería abrirse esta puerta ¿No? Sí, ¿no? Vale, parece que Partirá en breve Sí, es a través del fantasma Que ha encendido la megafonía Nos habían dicho al principio Que fuéramos hacia las luces Se rió Atraviesa el tren abandonado Ok Vamos a ver Porque me la van Ya me han tirado un vagón encima Me la van a liar Bastante más Por aquí Antes lo digo Hostia Está flotando el otro Y me cierras la puta puerta No hace No Ya sé que no hace Habrá que subir Para usar la grúa Ok Vamos para arriba Entonces Pero vamos que Si eliminamos a todos los fantasmas Mejor Porque Esto puede ser Ya nos han tirado un vagón encima Puede ser bastante Mortal Seguir por esta zona Parece que simplemente Tenemos que subir las escaleras Mover la grúa Para abrirnos Camino O algo Así que Vamos a echarle un ojo A esto Es por aquí Por la izquierda Pero digo Voy a echarle un ojo Por si acaso Puedo continuar por ahí Al fondo Pero parece que no Ok Vale La grúa la tengo por ahí Podemos continuar hacia el fondo O Echarle un ojo Come on Me dicen que entre por ahí Vamos a echarle Primero un ojo a la grúa Porque yo creía que El camino de izquierda Iba a ser secundario Pero si me dice que vaya por ahí Aunque la grúa Puede que mueva algo Y no pueda Hostia Vale Se va hacia esa zona Yo diría que Lo de la izquierda Es principal Aunque esto parece Bastante amplio Así que Voy a echarle un ojo Primero por aquí Si por lo que sea Esto es el camino Principal Esto Lleva hasta el fondo También Voy a mirar Primero la puerta Luego la grúa Y luego el fondo La putada que haya Tres caminos Es eso No sé Por cuál va a ser El secundario Y por cuál Tengo que ir primero Vale Tenemos un ojetillo por ahí Vamos a Echarle un ojo A esta puerta Ja Claro La puerta está cerrada Por dentro Así que ya sabemos Lo que es lo principal Voy a echarle un ojo También a la grúa Por si acaso Ok O sea que O sea que La única opción Era continuar por aquí Pero bueno Igualmente Yo miro todas las opciones Por si acaso No voy a ser Que me pierda algo Así que ahora bien Se puede bajar por aquí Tenemos una puerta a la derecha Y podemos continuar hasta el fondo Voy a mirar primero la puerta Y luego quizá baje Luego quizá baje Esta puerta si se puede abrir Desde aquí Y tenemos ¿Qué tenemos? Un montón de taquillas Vamos a ver si Alguna me deja abrirla O lo que sea Porque aquí parece que Hostia Ok Vale A iris desde el principio De la zona Parece que No solo que pueda sentir De forma más fácil A estos Fantasmas Sino que No les tienen ningún Miedo Por algún motivo Esta skill No la había utilizado Solo quería utilizarla Para verla Porque Hace tiempo Que tengo la espada Pero se me había olvidado Que tengo que Aprender las habilidades Y esta habilidad Si no recuerdo mal Se aprendía cuando Estoy pegándole A enemigos De animales Como es Cuando La utilizábamos Contra un enemigo Vulnerable Así que Voy a curar No puedo Hablar y O sea Hablar y Combatir Y pensar A la vez Vamos a ver Si dejo Algún enemigo Vulnerable Y utilizaremos Tanto La nueva habilidad De iris Como La habilidad Del arma De cloud Vale Vamos a utilizar Una de cura Más Creía que me habían Matado Porque se han puesto En la cámara Esta rona Vale A ver si Conseguimos Dejar Alguno en Vamos a liberarla Se están curando Hijos de puta Y como Aeris Estaba cerca Se ha curado Con el Lobe Vale Vamos a ver Donde aparecen Ahí está Así consigo Dejarle Vale Y ahora Vamos a cambiar A cloud Porque cloud Tenía No se si Era un 80% Hasta que Fin de la eternidad Y Cambiamos a Aeris Y también Vamos a hacer Su habilidad Vamos a hacer Bedito Fulminante Así puedo Aprender las dos A la vez Tremendo golpe El Bedito Fulminante Normal que Gaste dos Para las DMTC Pero Parece que Mete bastante A cambio Vale Vamos a abrir Las cajas Me da Y recuperamos PM Vamos a abrir Esto también Parece que sale por aquí Vale Y Por el otro lado No se podía pasar O sea que Si quería estar al fondo Tenía que ir por aquí Tenemos El camino Hasta el fondo Tiene otra puerta Que parece que lleva La parte de atrás De esto Podemos pillar ese objeto Pero esto parece Principal Así que Me voy a Ir a bajar Las escaleras Y vamos a ver Que había por el otro Camino Vamos a ver Porque Esto debería ser Un camino Secundario Y tenemos un objeto Pero va a haber Combate fijo Porque la Arena Es demasiado WTF Era demasiado Amplio Para que solo hubiera Un objeto Esto estaba Creo que iba a haber Un combate Vamos a Ahí está Taconazo Y vamos a cambiar A AERIS Para pegarle Con magia De hecho No Vamos a cambiar A Cloud Porque se me está Olvidando Que tengo que hacer Las misiones Así que vamos a Analizar Al enemigo Y ahora sí Vamos a cambiar A AERIS Muleable Ataques de viento He llegado a AER Tenemos dos De barra A BTC Así que Proyecto Fulminante Y al pozo Ha aumentado Tu pericia Con el arma Debería quedarle poco Para aprender La nueva habilidad Así que bueno Vamos a Pillar el objetillo Agro Remachado Ok Un ítem De equipo Vamos a mirar Si me mejora A Lo que llevo Que debería Vale Entonces De hecho Debería equipar La La de Pura Es de Resistencia Pero bueno Da igual Tendré tiempo Supongo más adelante Vamos a continuar Por arriba Estoy juzgando bien Que camino es secundario Y que camino es principal Así que vamos a continuar Por aquí Y vamos a ver Porque Parece que este cementerio De trenes Es bastante Bastante Largo Y todavía Y lo que me queda Yo creo que Lo que he dicho Antes Tiene que haber Algún boss Por aquí Estaría bien Vale No podemos pasar Hacia el objetillo F Vamos a tener que ir Por dentro De La sala esta Y de hecho Es el único camino Tanto para ir a la derecha Como para ir a la izquierda A por el objeto Así que Tiene que haber más Aires Parece que Parece que Aires puede verlos Vale Vamos a Pegarle con Audacia Y vamos a cargar La BTC Con aires Audacia La ha quitado Bastante Parece que No tenía todavía Inmunidad física Ahora si que Tiene inmunidad física Así que Yo ya estaba Preparado Con un electro Otro más Y casi se va Al pozo Vale Tifa No tiene sentido Cuando está Con la inmunidad física Pegarle con esto Pero voy a cargar La BTC Por si acaso Es vulnerable A habilidades Es invulnerable A habilidades También Así que Solo puedo pegar Con magia Vamos a meterle Yo creo Con Aspyr Que es una habilidad Pero es una habilidad Mágica Ahí está Debería morirse Una cola de fénix No está mal Y yo sé que Por aquí Tenemos acceso A un ítem Así que Vamos a mirar Primero por aquí De hecho Hay Tiene que haber Más fantasmas En esta habitación Voy a mirar Primero por la izquierda Porque sé que Había un ojetillo Justo por aquí Dos omnipociones Que nunca están mal Siempre está bien Pillar Más intento Y vamos a mirar Por aquí Porque la puerta Que estaba abierta Por el otro lado Ahora es un atajo Que nos lleva Hacia la grúa Así que no vamos a tener Que recorrer Todo el camino Sino que Vamos a poder ir Hacia atrás Hacia la grúa Mucho más fácilmente Al haber abierto Este atajo Ahora bien Vamos a continuar Porque Tenemos que Devolver la electricidad Para poder utilizar La grúa Y debería estar Por aquí El generador Tenemos Camino hacia la derecha Escalera hacia arriba Escalera hacia abajo Escalera hacia arriba Va a ser la parte del generador Escalera hacia abajo Va a ser secundario Y derecha Va a ser nada De hecho Derecha es nada Y por aquí No parecía que hubiera Para bajar Vale Entonces Lo que yo creo Que es cambio Secundario Por la izquierda Así que vamos a echarle Un ojo Lo primero Por si hay algún Objetillo Que pillar o algo Y hay escaleras Hacia arriba también Espero que esto No sea lo principal Vale Tenemos objetillo Yo creo que Eso Que el generador Va a estar en el otro lado Vale Entonces si es bar del eco Ya está mal pillado Los objetillos Para tener El inventario Lo más Petado posible Por si en algún momento Nos hacen falta Vamos a echarle un ojo Porque por aquí Lo que parecía Un cambio secundario Parece ahora el principal Así que vamos a volver Yo quiero investigarlo Todo al 100% Vamos a volver Vamos a echarle un ojo A la otra zona Por aquí Y vamos a ver A ver si encuentro Ese generador Para la grúa Tenemos cajitas por aquí Vamos a echarle un ojo Y el bar del eco Nos están dando Un montón de curación De mudez Quizá vaya a haber Enemigos que Que nos metan Eso está alterado La puerta está cerrada Por dentro Vale La puerta del otro lado Vamos a dar la vuelta Si se puede entrar por ahí Ok O sea que No está del todo equivocado Seguro que ahí está El generador Pero la puerta está cerrada Por este lado Así que el camino principal Es por aquí Ok Entonces vamos a volver A subir Vale Y por aquí Debería He visto antes Como brillan Ahí está Los espíritus Ahí al fondo Así que vamos a tener Algún combate De hecho Esto tiene toda la pinta De que me van a putear Y me van a tirar Del puente ¿A que sí? ¿A que me van a Tirar del puente? No parece Quizá a la vuelta Quizá a la vuelta Todavía no lo descarto Vale Escaladas hacia abajo Ya sé cuál es Espero que haya Para comprar Que sea una tienda De pociones O algo De hecho Tenemos enemigos Al fondo Que sea una tienda De pociones Y podemos comprar Esa canción Porque Seguro que Habéis reconocido Vosotros también Vale Vamos a cargar El BC Estos enemigos Son débiles Vamos a utilizar Espiral sesgadora Y se van a morir Todos prácticamente De buena Tremenda espada Que tienes Guay Porque no te he enseñado La otra Nivel de materia Sube Muy buenas Deku Ahí estamos A ver Vamos a pillar Los objetillos Tengo Tengo una espada Pues de entorra Tengo Además Bastante ancha En la punta O sea Tiene Asegura El máximo placer Vamos a A ver ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Yo había escuchado Una canción Interesante Tiene que haber aquí Un banco Y una tienda De materias Fijo O sea Una tienda De objetos Fijo Para pillar Esa Esa Canción He oído Por un segundo Pero se han dejado De escuchar Ah bien Yo estoy volviendo Este No Estoy en el otro lado What the fuck Vale Como lo de la derecha Aparece el principal Vamos a echarle un ojo Por aquí Vamos a Pillar ese objeto Vamos a Creo que está Ahí dentro De hecho En el mapa Lo pone Está ahí Dentro A la derecha Vale Obtienes mil De pasta Que me gasté Tres mil En el masaje De la madame Meme Porque yo creía Que era un puti Y que me iba a hacer Todo el trabajo Y al final Me dio un masaje En la puta mano Así que recuperar Así que recuperar mil A cambio A cambio de esos Tres mil De un masaje En la mano Ah Está bien Vamos a echarle Un ojo A esto Quizá debería ir a Si en el otro lado Hay una tienda De materias Debería ir al otro lado Porque esto igual No pero el objetivo Me lo marcan por el otro lado Así que vamos a ir Primero aquí Porque parece secundario Y luego Pillaré El banco La tienda de materias Y iremos Más cerca Del objetivo Así que Vamos a investigar Todo por aquí Y aquí tiene que haber Objetos Si o si De hecho creo que Estoy abriendo un atajo Por aquí Creo que esto Antes estaba cerrado De hecho no podemos Acceder A este objeto Se tiene una medalla Moguri O sea que he acertado Diciendo Que esta zona Era secundaria Así que vamos A subir Y espero que haya Un banco Si hay un banco Y hay una tienda de pociones Probablemente haya también Un boss muy cerca Banco y tienda de pociones Si Es buenísima Ya te lo sabes Cuál es Let the battles begin Began O begin to die No se como se habla En puta ingles Y tenemos ofertas Tenemos ofertas Así que yo me voy a tirar Todas las putas ofertas Porque viene de puta madre O sea Eter Sazien Que me estas contando De la bicolarde fénix Puta madre Vamos a ver Si venden algo Más Vale nada Nuevo por aquí Cosas Que ya tenemos Y las materias Las tenemos todas También Así que Vamos a echar Un descansito En el banco Vamos a Jugarnos un pit Y yo ya no fumo Pero bueno No lo recomiendo Es una puta mierda Muy caro Así que Vamos a descansar Por aquí Y vamos a recuperar PG y PM PG Que estoy diciendo A vida Y putos PM De la hostia Y aquí tenemos El generador Por fin Con el generador Vamos a poder mover La grúa Pero no creo Que vaya a ser tan fácil Nos han puesto un banco Así que quizá Vaya a salir Algún enemigo Me está fallando Demasiado el mando Me está fallando Demasiado el puto mando De hecho Creo que Me está dando El error Que ya tuve En otro stream Debería hasta Reiniciar El remote play Pero De momento Es jugable Así que Lo voy a Mantener así Vamos a ver Porque debería Estar buscando Algún control Para devolver La energía A la grúa Pero no parece Que me deje Interactuar Con nada De momento Quizá alguno De estos Hay este control De aquí Me estoy agarrando El control Vamos a ver Me están vacinando Los putos Fantasmas De mierda ¡Susory!